El Atlético Melilla volvió a caer en casa y esta vez no se dio el dicho. A cambio del entrenador Victoria Asegurada, los melillenses perdieron por 0-1 ante el Aurín de la Torre con Alejandro Ramos en el banquillo atlético. Salvo en el tramo inicial donde los melillenses recibieron un gol, el resto del choque fue de control del conjunto local. A los 10 minutos del inicio y en la jugada a balón parado desde el banderín de córner iniciada por Dópico, Asier cabeceó de manera impecable a la escuadra del portal defendido por el debutante Carlos. Para conseguir el que a la postre sería el tanto del triunfo del conjunto visitante. A partir de ahí el conjunto melillense se hizo con el control del juego creando peligro a la meta rival pero sin conseguir por fuera la portería malagueña. A 7 minutos para el final una falta de la taral botada por Josep era cabeceada de manera impecable por Sidi primero pero el cuero se marcharía rozando el travesaño. En el segundo tiempo los melillenses saltaron al césped de la espiguera con la clara intención de patar el partido ante un conjunto malagueño que se replegó en su propio terreno de juego buscando un contragolte para sentenciar el choque. En la recta final del choque Sidi primero pudo establecer la igualada tras un libre directo que ajustó a la base del palo. Josep lo intentó de nuevo pero su disparo se topó a un defensor para enviar el cuero al saque de esquina siendo la última ocasión para intentar el empate que no llegó. Con este resultado los melillenses siguen en puesto de defenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!